¿Qué tal? ¿Cómo es especial? Me podría decir por el chat si es que se escucha muy bien, si está escuchando la voz sin problema, sin interferencia. ¿Puedo leer la pantalla? Sí, la podemos leer. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Colombia, nuevamente, en la segunda sesión de este nuevo curso se viene de la mano de su padre C3 junto a Bill Holtzik, con nuestro gran, gran ponente, Alejandro Silla, que nos dio una gran presentación, ¿entienden? Una muy buena introducción a lo que es pre-action, ¿no? Acción de precios, estrategia de acción de precios. Usted hoy día va a continuar y nos va a dar toda la información, la experiencia, la gran experiencia que él tiene, para tomar excelentes inscripciones en el momento de Troya y minimizar el riesgo, por así decirlo, que es unilitar en este tipo de negocio. Pero, a mayor conocimiento, más bien experiencia, es mucho más valitable a hacerlo, por así decirlo, que es el que minimizamos el riesgo. Alejandro, ¿qué tal? ¿Me puedes escuchar sin problemas? Silenciado. Hola. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Me escuchas? Bueno, te pido el micro, ya estás listo tu micro. ¿Puedes escucharlo? ¿Puedes escucharlo? Bueno, perfecto. Muchas gracias, Ronald. Entonces, si era Ronald o era Daniel. No, no te preocupes. Te voy a presentar un ratito para poder empezar con la presentación. Bueno, muchas gracias a los amigos de Tutores FX, que muy amablemente nos han permitido estar aquí esta semana con ustedes, compartiendo lo que es la visión de Go4Pip sobre el trading. Vamos a hablar hoy de toda la parte técnica, lo que a ustedes les gusta, ver charts, ver gráficos. Disculpa, disculpa la interrupción, Alejandro, un segundo. Es importante a los participantes, veo que aquí me están enviando muchos mensajes en privado, por favor, ahí en la parte de la chat donde escribe, en la parte de la privada dice que enviar a medio indesplegable, elija la primera opción de visito, así los mensajes pueden mirar a todos los participantes y los intentos alejando todas sus dudas. Los sentarios solamente me invitarían. Y por otro lado, no piden los mensajes, por favor, para no interrumpir la presentación de la presentación. Bien, Alejandro, te dejo de estar completamente al mando de la hora. Perfecto, muchas gracias. Entonces, hoy vamos a ver lo que a ustedes les gusta, ¿cierto? Gráficos. Antes de empezar, quiero invitarlos a que visiten la página de Facebook de Go4Pip, le den el me gusta para que estén actualizados con la información que permanentemente estamos poniendo allí, nuestras invitaciones, artículos, bueno, videos, todo lo que aparece en nuestra página y pues obviamente también nuestro portal. Entonces, para que nos sigan en Facebook. Bueno, ahí tienen una muestrica, ahorita vamos a hablar de eso, de las operaciones que hicimos hoy. Ahora sí entremos en materia. De este temita que ustedes ven ahí, vamos a hablar el día viernes. No se pierdan la jornada del día viernes. Es lo más importante que hay en el trading. Hoy vamos a hablar de lo que a ustedes les gusta y que paradójicamente no es lo más importante. Que es todo el tema técnico, entradas. Todos los traders, para quienes no me conocen, soy Alejandro Arcila, director de Go4Pip. Todos los traders tenemos afán de dinero. Todos. Todos los que nos va bien, los que no les va tan bien, los que va mal, todos venimos aquí a diario buscando cómo sacar un centavo más sino un centavo menos. Pero hay algo que nos diferencia y es el manejo de riesgos. Entonces, sobre esas dos grafiquitas que ustedes están viendo ahí, vamos a hablar a mayor profundidad del viernes. Estas son gráficas de ganancias de dos cuentas durante un trimestre de dos alumnos míos. Recibí... A mí muchos alumnos me envían sus bitácoras y el uno me decía, Alejandro, no entiendo qué es lo que estoy haciendo mal porque es que es el de la izquierda que dice BAD. ¿Sí? Creo que esto se puede agrandar un poquito más. ¿Sí? El que dice BAD, este, el de acá. Dice Avera 75% Profit menos 10% del capital en el trimestre. Pero miren lo importante. Avera 75% hizo 16 operaciones, ganó en 12%, perdió en 4%. ¿Sí? Entonces, entonces miren cómo uno se puede engañar a veces con las estadísticas. Ganó en 12% y perdió en 4%. Miren las perdedoras, con excepción de esta chiquita de aquí. Yo pongo el rayadorcito. Con excepción de esta chiquita, miren los draudadun tan grandes que tuvo. Tres operaciones solitas le hicieron el trabajo. ¿Sí? En cambio, miren las ganadoras. Nunca se acercó siquiera a la primera línea de 500 dólares de utilidad en 12 operaciones. Y en tres terriblemente perdedoras, en una perdió casi mil, en otra mil o como mil setecientos y en otra dos mil y mucho. Entonces, ahí está. Pésimo manejo de riesgos. Este es el tipo de persona que deja correr las pérdidas y no deja correr las ganancias. Se le identifica buena entrada, pero una persona que se lo comen los nervios cuando gana y cuando pierde, se libera y deja que el precio haga desastres en su cuenta. Entonces, el manejo de riesgos es más importante incluso que la misma lectura de gráficos. Por eso yo les decía, usted puede aprender trading con cualquier sistema. Bien enseñado, eso sí. Enseñado en la práctica y todo. No solo un seminario o un curso, bien enseñado. Yo practico el Price Action y lo enseño porque es muy objetivo y ya vamos a ver todas esas evidencias de objetividad y lo que más me gusta, les puedo dar ejemplos de hoy. ¿Sí? No me tengo que ir años atrás a ver cuáles diapositivas tengo guardadas por ahí para mostrarles que esto funciona. Vamos a verlo hoy con gráficos del día. El segundo caso es una persona que tiene una vera del 60% y ganó el 15% de rentabilidad en el tribu. Esta persona hizo 42 trades perdió en 17. Imagínense, perdió en 17 trades. ¿Sí? Y ganó en los restantes. A veras, 60%. O sea, en donde debe estar uno más o menos. Pero miren el profit. 15% de rentabilidad en el trimestre. ¿Sí? Esta es una persona que a pesar de que perdió en 17 operaciones casi la mitad de lo que hizo. Salió con más dinero de lo que empezó el trimestre. Está feliz. ¿Sí? Obviamente empezó mal el trimestre un drawdown por aquí grandote. ¿Sí? Y por aquí estuvo en una zona de equilibrio del hombre unos días. Y miren cómo empieza a tener ganancias más sostenidas. ¿Sí? Unos días de freno y ¡pum! Me arrancó. ¿Sí? Es una persona que está haciendo buen manejo de riesgo. ¿Sí? Tiene que seguir puliendo la gerencia un poquito más la entrada. Pero miren cómo la tendencia de las pérdidas es cada vez menor. Esta es una persona que está haciendo bien su trabajo. Tiene que seguirse puliendo. El de la izquierda por el contrario a pesar de que está entrando bien. O sea, se sabe el price action. Está haciendo mal el trabajo. Está perdiendo dinero. ¿Sí? Y lo que lo está matando no es lo que lo está matando no es la lectura del precio. Voy a dar yo allá. Lectura del precio. No lo está matando eso. O sea, se sabe el sistema. Recita el manual. Hola. Ahí está bien. Ahí ya no se corta. Alguien tiene un micrófono abierto. listo. Listo. Bueno. Una persona que está leyendo bien la acción de precio pero que está haciendo un pésimo manejo de riesgo. Entonces, independiente del sistema que ustedes apliquen, si no hacen buen manejo de riesgos van a estar ubicados aquí. Y si hacen un buen manejo de riesgos van a estar ubicados aquí. ¿Cierto? Dos ejemplos típicos de cómo dos personas con el mismo conocimiento, el mismo entrenamiento, la misma dedicación pero diferente gestión del riesgo obtienen resultados muy diferentes. Dos personas durante el mismo periodo de tiempo mirando los mismos pares de monedas con la misma ayuda del mismo entrenador. ¿Sí? Entonces, aquí hay mucho de la persona en el trading. ¿Sí? Ustedes no pueden pretender que con aprender el conocimiento de un seminario y sobre todo lo que uno dice señal, señal, enséñeme cuál es la señal, enséñeme la señal. ¿Sí? Que con eso van a salir al siguiente lunes a, como dice la gente, a abatir el mercado. Lo peor que usted puede pensar es en batir el mercado. Es el peor pensamiento que puede tener. No intente batirlo, más bien, sígalo. Trabaje con él, sea su amigo. ¿Cierto? Bueno, hoy vamos a hablar como dice aquí elementos de price action o de precios. Elementos teóricos netamente técnicos. Hoy nos vamos a dedicar solo a los gráficos. Quise hacer esa introducción sobre gestión de riesgo para que ustedes vean la importancia. Vamos a ver la teoría más básica. Traje las diapositivas más básicas, pero que como todo en la vida resultan ser siempre lo más importante. El entrenamiento completo tiene una cantidad de detalles y de profundidades impresionantes que ayudan mucho el análisis técnico, pero lo que hay que saber está aquí. Todo lo otro son detalles. Cuando yo estoy trabajando todos los días mis sesiones de trading siempre están en uso todos los conceptos de los que vamos a hablar y al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de los elementos constituyentes del price action. ¿Sí? Dichos elementos empezamos con el mensaje del mercado. Las velas vamos a aprender a entenderlas no como indicadores sino como huellas. Por lo tanto en las velas no vamos a estar a toda hora leyendo patrones sino manifestaciones de oferta y demanda. Punto. Cuando usted cambia esa cinta en que ha sido entrenado hasta la actualidad de leer las velas como un patrón que predice el mercado, que bate el mercado, un patrón sagrado que con la sabiduría japonesa y los samuráis y las espadas y todo eso está perdido. Cuando trasciende a simplemente entender que la vela no es más que una que un indicador gráfico que le grafica a usted a través de cuatro precios cómo se está interactuando la oferta y la demanda en un periodo de tiempo. Es una huella gráfica con la cual interpretamos lo que el mercado hace en tiempo real y nos establece tendencias de lo que está sucediendo. Recuerden que el adagio siga la tendencia. Si es alcista siga al alza. Bajista siga a la baja y es lateral sigalo en los rebotes. eso es lo primero que uno aprende en trading. Siga la tendencia. La tendencia es tu amiga y es lo que más trabajo le da aprender. Yo desde que aprendí a seguir tendencias es que soy trader rentable. Ya los contra tendencias me dan pereza. Ya eso yo ya ni lo miro. Cuando en otro tiempo una operación contra tendencia uno se saborea. porque siempre se imagina que en cuestión de una o dos horas el precio se habrá dado una vuelta espantosa porque eso ha subido mucho está sobrecomprado o habrá bajado mucho como es habrá subido mucho porque está sobrevendido o habrá bajado mucho porque está sobrecomprado y empieza uno a irse contra tendencia y ella para adelante y para adelante y para adelante este rango ya se va a romper y el rebote y rebote y rebote y usted pierde y pierde y pierde y como que no entiende el mercado diciéndole ole hace todo al revés si lo único que usted tiene que hacer cuando está perdiendo dinero de manera consistente es hacer todo al revés es lógico si usted compra y compra y compra y pierde y pierde y pierde pero probablemente está comprando techos y tendencias bajistas vende y vende y vende y eso pierde y pierde está comprando está vendiendo tendencias alcistas y vendiendo pisos son cuestiones de detalles que vamos a detectar a través de las velas vamos a eliminar los nombres ya las velas pasan a ser un simple una simple manifestación porque es que son infinitas las manifestaciones de velas entonces se estandarizan en unos en tres mensajes básicos y lo que se enmarca en esos tres mensajes así se interpreta entonces pasamos de centenares de patrones de velas a la manera tradicional a tres tipos de mensajes bueno el tema de las noticias ustedes también tienen que aprender a abstraerse de eso yo miro el calendario de noticias como para si de pronto hay algo que pueda generar un aumento inesperado de volatilidad intradía no más realmente no me preocupan ni me pregunten para donde van los mercados que se del petróleo que se del dólar que realmente están mejor informados ustedes que yo si hace mucho rato no leo análisis fundamental me parece interesante pero pues como no lo utilizo para hacer dinero realmente no lo frecuento si y tengo otro tipo de lecturas que me sacan también del trading cierto me gusta leer historia leer literatura ahora con mi hija pues cuentos infantiles si bueno vamos entonces ahora si localización espacial de oferta y demanda quise decir con eso de la literatura y todo eso es que ustedes no tienen que estar clavados 24 horas leyendo trading se agotan y se saturan y se bloquean tienen que darle espacio a todo lo que uno hace en la vida cierto bueno localización espacial de oferta y demanda es la segunda fase de lo que vamos a ver hoy soporte y resistencia donde es más factible encontrar reacciones de oferta o de demanda y como validar esa información una lectura muy simple de soporte y resistencia la más objetiva que puede existir y todo lo que es objetivo tiende a ser efectivo porque como es objetivo es un trading basado en una evidencia que usted no puede parametrizar que lo hablábamos el día de antier usted los osciladores los fibos las líneas a todo eso le puede poner parámetros al precio no el precio sale y es lo que es con unas mínimas variables por ejemplo en gráficos especiales como el de cuatro horas porque por ejemplo hay servidores que toman datos con horario americano otros toman datos con horario europeo entonces eso hace que haya traslapos en las velas de cuatro horas y diferentes figuras que al usted analizarlas realmente le dicen lo mismo a mí me pasa mucho con alumnos en trading rom alejandro esa cola de la que estás hablando ahí yo no la veo le digo mándeme la foto de lo que usted está viendo y miramos en vez de una cola tiene una potente reversión de roja y verde o de verde y roja equivale a una cola es la misma cosa entonces el precio no miente el precio es lo más evidente que hay es uno el que se echa mentiras es uno el que ve el precio bajando y dice esto no debería estar bajando esto debería estar subiendo y empieza a comprar o al revés esto porque está subiendo sin las tasas de interés y yo no sé que eso debería ir para abajo eso es que están descontando la noticia y empieza a irse contra la tendencia a echarse que cuentos y después a decir eh maldito mercado me robaron mi dinero eso es una trampa eso es broker eso es banco y nada usted era el que estaba haciendo mal su trabajo eso es todo lo más lindo que tiene el trading es que no hay a quien echarle culpas el trading le enseña a uno a ser humilde y a aceptar la responsabilidad de sus actos aquí no hay a quien hacerle reclamos es usted bueno el capítulo más más extenso de hoy el tema de oferta y demanda en el tiempo todo lo que tiene que ver con tendencias entradas horizontes temporales sincronismos el de performing lo dejamos para el día viernes porque lo técnico es tan pesado que realmente no van a terminar con la cabeza tan caliente que no entenderían ni pico ni pío de la parte de performing entonces vamos más bien hacerle duro a lo técnico hoy y mañana mañana recuerden que tenemos simulador aplicando todos estos conceptos y el día viernes vamos a hablar de lo más importante aunque para ustedes lo más importante es esto los que todavía no han llegado a un nivel de consistencia que en buenos resultados siguen convencidos que es la señal y esto lo dejan como cuando uno en la universidad decía la materia de relleno lo ponían a uno a ir a por ejemplo que estudiaba química y lo ponían a ir a una materia de ética entonces decía esa es la del relleno o los que estudiábamos yo por ejemplo que fui del tema ambiental y lo mandaba uno a la materia de contabilidad relleno si entonces bájense de esa nube el performing es lo más importante y sin esa herramienta nadie sale adelante en el trading si el simulador es el forex tester dos me parece que también ninja trader permite grabar la sesión y y hacer lo que hacemos con el effects tester yo pues la verdad no he mirado el effects tester lo que hacemos con el tester es alta frecuencia de operación si la gente dice no es que yo hago demo si pero es que en la demo usted va al ritmo del mercado y un mes se demora un mes y una hora se demora una hora si solo hemos tenido una sesión si después los amigos de tutores FX van a publicar la grabación en cambio en cambio usted en el forex tester en el simulador pasa cuatro y cinco meses en una hora y opera no las cuatro o cinco operaciones que iba a hacer en una semana y en vez de eso hace unas doscientas o trescientas en una semana entonces la cantidad de si usted se agarra en el tester hacer simplemente operaciones como hace en una demo no hizo nada compró un juguete costoso y perdió su tiempo pero si esa cantidad de informaciones que hace en cada sesión de entrenamiento toma información de lo que hizo bien de lo que hizo mal eso es un potencial tremendo eso les está ahorrando meses y meses de trabajo y les está permitiendo tener la posibilidad de perder mucho dinero ficticio en vez de perder el dinero real pulirse y llegar con el dinero real no a pulirse sino a trabajar ¿qué hace un piloto? un piloto lo mandan a un simulador y le dan la oportunidad de que se caiga todas las veces que quiera en el simulador y cuando ya no se cae ya le sueltan el avión ¿si? bueno entonces ya no hablemos más de la temática y entremos ahora si en materia pura y dura tenemos hora y media me imagino que habrá un descanso le pido a los amigos de tutores FX que el descanso sea solo de 10 minutos también les pido que si esta sesión se extiende unos 15 minutitos no haya pues problema bueno ya ya entonces hablemos primero de los mensajes del mercado ¿cierto? las velas lo primero es lo más básico que hay que saber de ¿qué es una vela? bueno este es el mensaje del mercado ¿cómo se forma una vela? la vela no es eso que vimos que los patrones fantásticos mágicos de la espada del samurái que lanza al sol la centella y bueno todo eso que hace que la gente se enamore de la vela japonesa porque viene con un manto de los japoneses y yo no sé quién que ya ni me acuerdo del nombre de ese man el que llevaba datos del mercado del arroz que dicen que fue el que la inventó hace como no sé cuántos siglos bueno básicamente las velas son una manera de graficar el precio que son visiblemente visualmente muy útiles y que aceleran mucho el análisis son el equivalente de los de los bar charts gráficos de barras con una barrita al lado y lado son muy incómodos de leer ¿si? la vela la vela arroja mucha información básicamente lo que hay que entender de una vela es lo siguiente entre el mínimo y el máximo se tiene lo que se llama el rango de la vela entre la apertura y el cierre se tiene lo que se llama el cuerpo de la vela dicho cuerpo indica la incidencia de la oferta o la demanda en ese periodo de tiempo me explico si esta es una vela que dura una semana entonces será el terreno que ganó la demanda o sea la vela verde la vela alcista esa semana o el que ganó la oferta durante esa semana la vela caída bajísima ese es el terreno ganado el máximo es como su nombre lo dice lo máximo que el precio pudo subir durante ese periodo independiente de que sea un periodo de una semana o de una hora o de un minuto es lo máximo que la demanda pudo llegar arriba donde la oferta no los dejó seguir y el mínimo es lo contrario es lo mínimo que la oferta pudo avanzar el máximo que la oferta pudo avanzar hasta un mínimo donde la demanda le dijo de aquí no pasa y por eso se establece un mínimo entonces si usted la vela miren que pasa de ser ese indicador majestuoso de la sabiduría nipona a ser simplemente algo que va en función del software ¿cierto? usted le dice al software gráfica me velas cada cinco minutos cada cinco minutos toma máximo mínimo apertura cierre y se la dibuja no, póngamelo cada treinta minutos máximo mínimo apertura cierre la dibuja o como le gusta dos mil dos mil el que me dijo que le gustaba poner otro time frame de veinticinco minutos de cosas así raras tres minutos exacto bueno en la vela alcista tenemos la apertura con un avance del precio al alza entonces el cierre será más arriba de donde abrió y eso se llama una huella de demanda y la vela bajista el cierre es más abajo de donde abrió ¿cierto? y por eso se llama una huella de oferta hasta ahí eso es digamos la base y la clave de todo lo que se deriva la acción del precio ¿qué es lo que estudiamos en la acción del precio en definitiva? la interacción de los millones y millones de variantes que tienen las velas porque entonces en algunas velas el cuerpo es más pequeño el rango más amplio otras tienen rangos rangos y cuerpos pequeños otras no tienen colas otras tienen colas muy grandes en fin hay cualquier cantidad de cosas ¿qué es en lo que nos vamos a concentrar entonces? los elementos claves al analizar las velas vamos a dejar de tenerlas entonces como un indicador cargado de magia y son simplemente huellas de dinero ¿cierto? huellas de la acción del precio o sea de quienes lo mueven arrojan información valiosa y las variables en las que nos vamos a concentrar son el color y el tamaño del cuerpo ¿por qué? porque nos habla sobre la potencia de la oferta o la demanda si es roja si es verde y qué tanto ganó en rojo qué tanto ganó en verde en terreno ganado pues en piso o en tics dependiendo del mercado en que esté ¿cómo son las colas superiores e inferiores? las colas tienen lo que nosotros decimos un nivel de shock entre más grande sea la cola más grande es el shock ¿y a qué se refiere con shock? con vendedores o compradores atrapados ahora vamos a ver en eso el gráfico la localización si están en techo si están en piso sobre los promedios o bajo los promedios en tendencias en laterales es muy importante la localización a la hora de uno interpretar un mensaje de una vela no es simplemente un mensaje porque si uno cada rato ve personas que dicen hay una cola y uno si no ve una cola pero no está en ninguna parte o sea lo que puede incidir es mínimo a diferencia de una cola por ejemplo en un soporte etc si los rangos son amplios o estrechos si el mensaje en el contexto de la tendencia o contra la tendencia si está en una zona de soporte o resistencia si continúa o niega el mensaje de venas previas eso es muy importante a la hora de evaluar vela entonces miren cómo se empieza a profundizar y estamos apenas hablando de velas por eso es que las personas que quieren las personas que quieren manejar muchos pares intradías en red porque es tal la cantidad de información que usted o querer operar gráficos de 5 minutos mirando 20 pares simplemente como un robot cola compro cola compro no le va a funcionar no va a pasar de un 50 50 en probabilidad lo más importante de la acción de precios es que usted ya no se tiene que memorizar nombres de nada se dedica simplemente a leer mensajes y esos mensajes son de una información que fluye que es dinámica ¿cierto? no es una información estática donde uno se enamora de una idea sino que uno va con una idea pero si el mercado cambia la idea tiene que cambiar lo más importante es hacer sencillo la lectura del precio y entonces para hacerlo sencillo nos vamos a enfocar en tres mensajes básicos sin importar que nombre puedan tener en cualquier cantidad de manuales que hayamos movido de velas los mensajes alcistas que son manifestaciones de demanda se caracterizan por cuerpos verdes cierres en los máximos o cerquita poco o nada de cola superior presencia puede haber o no presencia pero digamos entre más grande sea la presencia de una cola en el piso más importante puede ser el mensaje al alza si usted se las encuentra en zonas de soporte serán muy buenas señales ¿cierto? señales de movimientos alcistas los movimientos bajistas son las manifestaciones de oferta entonces son todo lo contrario velas rojas cierres en o muy cerca de sus mínimos poco o nada de colas interiores presencia o no de colas superiores grandes entre más grande mejor y pues si están localizadas en resistencia son muy buenas señales para corto y están las velas de indecisión que son velas de equilibrio velas donde hay rangos estrechos o rangos amplios pero con cuerpos estrechos colas a ambos lados esos son comportamientos de movimiento lateral de todo eso que acabamos de hablar es que vamos a ver ahora más adelante cuando hablemos de sincronismo como es de importante de importante uno tener esto claro de esto parte todo el análisis que hacemos cuando tomamos una decisión ya en un chat vamos a ver todos los elementos teóricos y después miramos charts el resto de la sesión para poder que ya mañana estemos más habituados con los ejercicios en el tester entonces mire que independiente de que se llame hammer o como usted lo quiera llamar pinbar simplemente es un mensaje ansista un mensaje bajista o un mensaje de indecisión como se combinen y dependiendo de la localización entonces tendremos decisiones para tomar en los mensajes de indecisión no nos vamos a complicar vamos a esperar hasta que la indecisión termine sin embargo si el conjunto de velas que están enredadas constituyen un rango amplio ¿si? ¿qué es amplio? nosotros tenemos una medida para scalpers el mínimo rango aceptable y está en el mínimo de lo mínimo es 40 pips entonces de 40 pips en adelante lo consideramos un rango negociable ya depende pues si usted es un operador de gráficos diarios eso no es nada ¿si? un operador de gráficos diarios requiere un rango de mínimo 100 pips pero un operador de 15 minutos 5 minutos un rango de 40 pips es suficiente entonces si usted tiene un rango amplio puede operar desde otras temporalidades en los extremos y eso lo vamos a ver pues más adelante las velas bajistas son las velas de los osos tienen cuerpos bajistas sólidos mejor si hay colas superiores son de un muy potente mensaje cuando están en techos de laterales en general en zonas de resistencia y conforman las tendencias a la baja mire que cuando usted tiene una caída de precios abunda el rojo y escasea el verde los movimientos rojos son fuertes y decididos y los movimientos verdes son tímidos entonces ahí es donde viene la trampa de ponerlo a usted a comprar lo que siempre va a creer que es un piso ah no es ahora uy cola de piso compro mentiras que stop loss ah no ahora si se frenó ve la interna y tal compro stop loss si entonces en vez de haber estado pendiente de B rompió un soporte vendo B hizo una pausa y le rompió el soporte vuelvo a vender en vez de tener dos stop loss había tenido dos take profits pura cuestión de buen análisis y ya estoy entrando pues un poquito con el tema de tendencia pero quiero hablar sobre B la verdad es que en esto de price action no hay conceptos aislados todo lo usa uno siempre al tiempo entonces las velas bajistas muestran presión de vendedores presión de oferta entonces cuando usted encuentra presión de oferta es decir más velas rojas que verdes mayor continuidad de velas rojas que verdes más timidez de los intentos verdes frente a los rojos usted debe estar en función de vender ya como vender lo vamos a ver pues más adelante y miren el caso contrario las velas de compradores las velas de los toros son cuerpos alcistas sólidos poco nada de cola inferior superior ojalá con presencias de cola inferiores fuertes en los pisos de laterales en las tendencias en las zonas de soporte las tendencias alcistas lo importante miren como varía el gráfico este es un gráfico ya más fresquito ¿cierto? verde por todo lado el otro era rojo este es verde miren que abunda el verde escasea el rojo los intentos rojos son tímidos y son negados rápidos los intentos verdes aunque sean tímidos en algunos casos tienen continuidad casi todos eso en algún momento cambiará hoy ¿si? o sea la continuidad del verde cuando ustedes vean una figura así no se compliquen mucho saben que hay que buscar es soporte aquí había que dedicarse a buscar resistencias para entrar como fuera en algunas resistencias ya que usted vende una resistencia y esa era en la que iba eso a cambiar la tendencia es la misma situación de usted negociar un rango justo cuando él iba a romper eso no es su culpa ¿si? eso pasa y ya lo que si es culpa de uno es estar yendo contra la tendencia y sufriendo estos blocos para hacer operaciones contra tendencia hay que son tantas las condiciones que tienen que darse que eso lo mejor que puede uno hacer es relajarse y olvidarse de eso se los digo por experiencia propia veamos algunos gráficos un momentico aquí hacíamos un análisis hoy el gráfico diario ¿si? decíamos que había un pivot pivot tipo 1 un pivot de transición aquí hubo una ruptura de tendencia alcista está en un piso importante del diario estábamos pendientes de si rompía o no esta mañana en el trading el precio estaba por aquí abajo estaba aquí en donde era esta cola lo que formó esta cola ya lo vamos a ver ¿si? fue esta vena de 4 horas este par de venas de 4 horas pero veamos lo más bonito que en nuestra en nuestra sesión de estrategia no vender la ruptura inicial sino esperar un retroceso a esta zona de resistencia o a la mitad de el spike efectivamente se subió casi hasta la mitad un poquito menos y allí ha generado un fantástico movimiento a la baja en este momento va en 34 puntos ¿si? digo un fantástico movimiento a la baja porque es que es dinero para recoger tiene todas las condiciones de lo que veníamos hablando vea vamos a señalar hasta aquí esto era un lateral ¿si? lo rompe entonces señalemos ahora todo lo que es la presión miren voy a ponerle rectangulitos a lo rojo miren la presión de vendedores fuerte vean en cambio miremos la presión de los compradores vamos a ponerle un triangulito a estos aquí hay uno una respuesta débil de los compradores allí un negada de una mire que aquí a pesar de que intentaron tener fuerza mire como sufren para subir desde aquí les empieza a aparecer una cola y esta vela verde tan potente no tiene continuidad en la siguiente vela mire como pierde toda la fuerza vean esta vela verde de aquí la penúltima vela verde pierde toda la fuerza en la siguiente vela una vela que que dice no fuimos capaz de seguir y está en zona de techo la mitad de un retroceso de un movimiento bajista de un macro movimiento bajista entonces conclusión no lo piense hay algún patrón espectacular no, no hay ningún patrón espectacular ahí lo que es espectacular es que usted está cogiendo la posibilidad de una venta en corto en una zona de techo de una tendencia bajista con un manejo de riesgo pues muy muy sencillo y todo a su favor ¿si? 34 pips en cuestión de dos horas ¿si? para las personas que solo les gusta tener operaciones de doscientos y trescientos pips realmente estas operaciones de veinte de treinta de cincuenta son muy rendidoras porque es lo más frecuente que uno hace bueno otro parque que se portó muy bien con nosotros hoy fue el euro australiano el euro australiano lo discutíamos esta mañana en el trading room por el ranguito que tiene acá ¿si? el gráfico diario que a su vez es un pivot dos el pivot uno fue por acá arriba el pivot dos o sea tiene probabilidad de irse para abajo que además el gráfico semanal está bajando hacia una gran zona de soporte en conclusión decidimos que era posible vender aquí miramos el gráfico de una hora y esto que les voy a señalar aquí se llama en términos de price action un patrón fallido de compra tiene un retroceso ordenado una manifestación fuerte de demanda tiene continuidad durante un rato y pum y esta vela esta vela roja que les estoy señalando allí es lo que llamamos una vela de shock una vela que atrapó compradores y quedó con imaginen lo que lo que están sintiendo los compradores de aquí abajo de aquí arriba y los compradores de aquí abajo que llegaron a tener utilidad se genera un pánico ¿cierto? esto es una zona de techo un lateral diario se genera una situación de pánico de compradores atrapados todo lo necesario para uno poder entrar con una vela en cobro ¿sí? un recorrido de 40 pib sin problema miren la abundancia de rojo lo poquito verde lo tímido el verde aquí hay otra cosa que vamos a hablar más adelante que era la ruptura de la tendencia ¿cierto? la tendencia la rompieron al romper este pivote entonces teníamos digamos todo lo de ganar para negociar una transición bajista miremos por ejemplo aquí abajo una manifestación fuerte de demanda primero con una pérdida de fuerza de la velita chiquita luego con una aparición de fuerza compradora en la vela verde ¿sí? ¿en dónde? en una zona de piso eso eso no se puede pues pensar ¿cierto? a diferencia de por ejemplo esto de actividad esto es una manifestación débil de oferta mire que nunca le activan el mínimo sigue para arriba para arriba el precio aquí aquí si ya la oferta empieza a retomar control y atrapa gente ahí sí pero tuvimos que tomar una decisión 11 horas después de que llegara al techo no es tan sencillo como uno decir vendo el techo y compro el piso así nomás si bueno sigamos con el eso era pues como por mostrar algunos ejemplos de lo que estamos hablando sigamos hola hola prueba de sonido bien el pivot 1 el pivot 1 que me preguntan allí no es más que el primer pivot después de que una tendencia se rompió y el pivot 2 entonces es el segundo pivot después de que una tendencia se rompió eso es todo listo vamos entonces ahora sí localización espacial de oferta y demanda ya vamos entrando en el tema de de soporte y resistencia salimos al descanso venimos con tendencia y sincronismos miramos otro par de de charts y con esos finalizamos entonces la sesión del día de hoy bueno y vamos para este seminario pues básico como les digo el seminario presencia online es otro pesadísimo ven vamos a ver ya pesadísimo en términos de la cantidad de información y el nivel de detalle que es el precio para nosotros los que seguimos el precio los soportes y resistencias reales son máximos y mínimos previos los pivotes si las áreas de congestión y los clústeres los clústeres son simplemente congestiones de tres velos bueno los soportes todo lo demás para nosotros es subjetivo apenas termine esta charlita de soporte y resistencia hacemos el break los soportes y resistencias subjetivos todo lo demás los fibonacci las líneas de tendencia los promedios móviles son subjetivos porque uno les puede poner parámetros cierto el único soporte o resistencia real para nosotros es el precio y se los voy a demostrar esta es la clave para el análisis objetivo de gráficos el precio es nuestra única verdad porque como es evidente y no parametrizable es lo más evidente y lo más objetivo que hay el soporte o demanda y la resistencia u oferta son los elementos que mueven el mercado estas áreas representan compromiso del dinero institucional que es el que mueve el mercado no son subjetivas ya que son las áreas donde el precio ha reaccionado revisión básica de soporte y resistencia nosotros hablamos de dos tipos de soportes y dos tipos de resistencia los mayores y los menores los soportes y resistencias menores solo se utilizan en tendencias alcistas y bajistas en los laterales jamás vamos a utilizar ese concepto y los soportes y resistencias mayores los usamos tanto en lateral como en alcista y bajista ese sí se utiliza en todo ahora vamos a ver de qué se trata eso ya empezamos a entrar un poquito más en materia y ahorita cuando veamos sincronismo ustedes van a sentir como después de todo esto que han recibido en el sincronismo es como póngalo todo junto entonces un soporte menor es un mínimo que visita una zona de un máximo precio es una zona de oferta que se convierte en zona de demás sigamos el viaje completo aquí iban los compradores por alguna razón los vendedores generaron un retroceso allí si estos que venden aquí quieren volver a ganar dinero aquí vendiendo si vuelven a vender aquí la demanda gana la guerra entonces hay gente atrapada gente rogando porque el precio vuelva lo más cerca posible a salir con el mínimo de pérdida por alguna razón el precio baja a la zona de soporte entonces muchos de esos vendedores atrapados se salen de sus operaciones con compras más los compradores que ya están cebados con la zona de ruptura y vuelven a comprar eso es lo que genera el volumen de un soporte menor entonces debe ser localizado localizarlo es muy fácil uno llegar y poner una línea en un máximo rostro es lo más sencillo del mundo la clave está en validar es decir que sucede allá el primer paso para la compra entonces será que el precio localice un soporte y el segundo paso para confirmar la compra es validarlo a través de un mensaje de vela que necesitamos un mensaje de demanda mensaje de demanda si mensaje de demanda en zona de soporte de tendencia al sistema sencillito throwback o pullback o retroceso o pausa en precio como le quieran decir es lo mismo es un descanso un respiro throwback pullback retroceso si bueno ahora la resistencia menor máximo que visita un mínimo previo hagámosle el viaje completo veníamos en corto si veníamos en función de ventas alguien compró volverá a comprar ahí porque mire que muchos dicen doble piso si van a comprar sigue por alguna razón el precio gana a la baja vuelve allá en otro retroceso throwback pullback como le quieran decir respiro descanso si simplemente una nueva pausa en el en el movimiento de la tendencia llega allá y entonces todos los que estaban atrapados comprando aquí que van a hacer liquidar darle gracias a Dios que recuperaron sus capitales y liquidan vendiendo quien más vende los mismos que llevan el precio de para abajo si además de cualquier cantidad de algoritmos de HFT que están dispara y dispara y dispara millones y más de segundos todo el día eso genera un volumen mucho mayor que el de los compradores y para abajo como lo mismo que dijimos del soporte menor debe ser validado o sea lo primero es que el precio llegue allá para eso usamos las alarmas no nos complicamos y una vez que llegue allá lo validamos a través de un mensaje de oferta en zona de oferta de esta tendencia bajista eso es todo la zona mayor en cuanto a resistencia es un máximo que visita un máximo previo y en cuanto al soporte es un mínimo que visita un mínimo previo y por eso se llama zona mayor es aquí lo que hace es desaparecer la demanda tomando utilidades y aparece la oferta desaparece aquí tomando utilidades y aparece la demanda y desaparece y se alternan no se dan garrote como en estas dos sino que se alternan ahí no hay dolor ahí no hay sino alegría en esos laterales ahora miren la definición soporte mayor es un mínimo que visita un mínimo previo quiere decir que en una tendencia alcista también hay soporte mayor si el precio llega al soporte menor y no se valida es decir sigue derecho pues llegará el mínimo al mínimo previo y esa es una sola mayor lo mismo en la tendencia a la baja si el precio no se detiene en la resistencia menor sino que sigue hasta el techo previo ese máximo visitando máximo previo es una zona mayor entonces esas son las zonas mayores en tendencias y en laterales en las las menores solo son en tendencias eso es muy importante tenerlo claro porque a partir de allí está el 90% del trabajo usted que necesita manifestaciones de demanda en zonas de demanda en situaciones donde la demanda se impone es decir en las tendencias alcistas y en los pisos de laterales cuál es la otra que necesita manifestaciones de oferta en zonas de oferta en situaciones donde la oferta se impone es decir el techo de un lateral y los techos de una tendencia a la baja mire lo sencilla la fórmula los que estaban buscando una fórmula mágica ya la tienen pero recuerden los gráficos que les mostré de los alumnos si no es solo saberse la fórmula ahí ya se las di con eso ya pueden irse a ganar dinero es el manejo de riesgos ese es la clave de la supervivencia cómo vamos a analizar soportes y resistencias muy simple el buen trading como les acabo de decir se hace con patrones que se forman en zonas focales o sea soporte y resistencia y que tienen a su disposición vacíos de precio entonces mínimo que visita mínimo previo es un soporte mayor máximo que visita máximo previo es una resistencia mayor catalogaremos la zona y favoreceremos los rebotes catalogar es validar ¿cierto? los rebotes según la amplitud o sea la disponibilidad de espacio para moverse si rompe la zona mayor entonces usted habrá tenido un stop loss Adrián y habrá entrado a otro vacío y entonces ya estará negociando en la dirección contra ahorita cuando veamos tendencias vamos a hablar bien de eso muy buena pregunta pero básicamente lo que te estoy diciendo las zonas se rompen la mayoría de las veces rebotan ¿si? por eso le creemos al rebote pero las que no nos rebotan sino que nos rompen son nuestros stop loss ¿si? bueno los mínimos que visitan máximos previos y los máximos que visitan mínimos previos son las zonas menores favorecemos las operaciones a favor de la tendencia y lo que no está ni en soportes ni en resistencias mayores o menores es porque está en lo que llamamos un vacío entonces cuando el precio está en un vacío uno puede utilizar técnicas de múltiples marcos de tiempo para ir dentro de ese vacío a la siguiente zona focal o quedarse quieto y esperar que el precio vaya a esa zona focal para hacer una operación ya vamos denme tres minuticos más y nos vamos al descanso ¿cómo analizar vacíos de precio? es muy sencillo los vacíos de precio es la presencia de movimientos fluidos con poco o nada de pivotes y zonas congestionadas ¿si? también se crean en el tiempo entonces donde hay vacíos los precios se mueven con relativa facilidad vamos a rayar aquí para que se entienda bien el concepto de vacío el vacío es como dice por donde hubo fluidez a su paso miren este movimiento alcista que nace aquí abajo en esta vela verde él sube fluido fluidito por lo tanto todo esto miren aquí hace su primer pivote cada que yo diga pivote estoy hablando de un giro de precios miren un pivot otro pivot un pivot otro pivot todo lo que es un giro de precios es un pivote vean aquí todos esos giros son pivotes por eso se llaman pivote bueno veamos espere yo borro todo esto volvamos aquí aquí hubo un movimiento fluido y hasta este pivote como no dejo ningún pivote ninguna congestión nada todo esto lo asumimos como un vacío de precios quiere decir que el precio en algún momento si se vuelve a meter allá puede correr con facilidad también va con mucha fuerza entonces se impone el momentum sigue para arriba aquí se congestiona y cuando rompe todo este lateral y entra allá miren que él corre fácil prácticamente vuelve y lo llena ahora ¿qué sucede? un ruidajo es como le digo yo ruido 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 ¿qué pasó durante todo ese tiempo de ruido? que pudieron ser meses días horas semanas minutos dependiendo del time frame durante este ruido cuando iba por aquí el precio esta zona era importante era una zona de techo voy a pintar ahí toda esa congestión era una zona de techo ¿cierto? póngale lógica ¿qué va pasando con los vendedores de aquí? borremos borremos aquí en esta parte toda esta zona era techo ¿si? porque era era reciente todavía estos vendedores estaban presentes ¿si? pero ¿qué va pasando en la medida que se hace este ruido? muchas órdenes de las que generaron esta caída se han ido saliendo en el tiempo han ido protegiendo utilidad por múltiples razones esto empieza en la medida que el tiempo pasa a diluirse hasta que no es más que una zonita de nada ¿si? pasa de ser una zona de techo fuerte a una zona de techo menos fuerte a una zona que simplemente el precio llega ahí es decir el tiempo generó ausencia de órdenes contrarias al movimiento y cuando el precio entró a ese vacío es decir se salió de esta zona pues como no había órdenes contrarias se va a fluido con toda la fuerza y a su vez al fluir deja de nuevo vacío de precios y miren como el precio después de congestionar acá entra en ese vacío y se va ¿si? vamos a ver más tarde después del descanso unos charts pero básicamente eso es lo que hay que saber de soporte y resistencia todo lo demás son detalles de soporte y resistencia estos son los conceptos a dominar máximos mayores menores y el vacío el vacío por fluidez y el vacío por temporalidad así es que nosotros llegamos a ubicar pues lo primero que hacemos es lo último que vamos a estudiar hoy las tendencias es lo primero que uno llega tendencia luego zonas de soporte y resistencia luego vacíos disponibles y finalmente para el monitoreo se limita únicamente a leer velas es un trabajo de mucha lógica entonces ahorita después del descanso vamos a ver charts quedamos ya listos para descansar diez minuticos son las nueve y cinco pues en a las y cuarto muchas gracias nos vamos a un break y continuamos con tu exposición eso listo ahora si me oyen ya me oyen y si te escuchamos podrían confirmarle por favor a Alejandro si lo escuchan correctamente hola 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 me están escuchando allí me están escuchando Alejandro si se te escucha todos en el chat estamos ahí respondiendo si se te escucha correctamente bueno muchas gracias entonces miremos un momentico charts eso de los soportes y resistencias mayores y menores miren por ejemplo este gráfico que analizamos ahora no es más que una todo el trade no fue más que un análisis de soporte y resistencia si veamos cualquier otro par por ejemplo esta Libra en los enlandeses esta ha dado dinero que da miedo en este rango diario miren que es un parque en el gráfico diario uno no ve nada pura pura congestión pero al interior hubo mucho dinero que ganaba miren un rango perfecto ni mandaba hacer un manual de trading entonces después que el rango está oficialmente establecido si aquí a los dos testeos si y aquí abajo a los dos testeos uno y este poco más o menos dos no necesariamente tiene que ser exacto aquí hubo una buena reversión de nueva teta entonces usted tuvo la oportunidad de vender una vez de vender dos veces de comprar una vez y en esa compra tuvo un stop loss si tuvo tres oportunidades de participar y una de pérdida ya el resto es la gestión de riesgos que tanto ganó en las ganadoras y que tanto le quitaron en la perdedora pues eso era un lateral perfecto miremos por ejemplo toda la secuencia empecemos desde donde desde aquí aquí había un movimiento lateral zonas mayores rompe a la alza techito mire soporte menor mínimo que viene a techo roto otro pivotico acá miren este tan agresivo penetró la zona menor pero siguió para arriba otro pivote allí hay un fallido de compra el mismo que les mostré ahora de euro australiano aquí hay una ruptura de tendencia mire como se llevan por delante este pivot que tengo aquí señalado lo rompe y entonces el primer pivote después de la tendencia es lo que llamamos un P1 si vuelve y hace una máximo a máximo zona mayor máximo aproximadamente a mínimo previo no exacto zona menor siguió para abajo mínimo a zona de mínimo previo zona mayor máximo a zona de mínimo previo zona menor al hacer este testeo al hacer este testeo este primero era zona menor al hacer este segundo se convierte en zona mayor y ya el tercero y el cuarto hacen parte de esa zona mayor aquí por su parte por debajo primer testeo zona segundo testeo establece la zona mayor y al tercer testeo pues ahí lo agarraron ahora hay estudios que para uno evitarse ese stop loss este es un rango donde a todas luces es mejor favorecer el techo que el piso como es un rango que venía mostrando que era mejor favorecer el techo que el piso probablemente usted estuvo en los dos cortos y no en un largo las características de por qué favorecer el techo o el piso que hacen parte de material que digamos no puedo abordar por el nivel de profundidad y versus la disponibilidad de tiempo para que se den un lado listo eso es básicamente lo que hay que saber de localización espacial es decir saber uno en el char que le pongan donde está el soporte mayor el soporte menor la resistencia mayor la resistencia menor y esperar las reacciones del precio allí eso es todo lo que tiene uno que hacer ahora vamos a hablar de tendencias todos estos conceptos que estamos viendo hoy vamos a trabajarlos mañana en el tester un ejercicio bien interesante que les tengo preparado la oferta y la demanda en el tiempo hablemos primero del ciclo de precios es una media de 20 periodos gíneros solo existen tres posibles tendencias que un valor puede hacer en todo momento en cualquier marco de tiempo y las tres suceden en lo que llamamos el ciclo de precios ahí tienen el link bueno entonces el ciclo de precios el ciclo de precios no es más que las tendencias alcistas bajistas y laterales la sucesión de movimientos al alza y a la baja con los intermedios que pueden o no ser laterales ustedes saben que hay tendencias que voltean en pico lo importante es usted entender que durante la tendencia alcista hay poder de compra si hay poder de la codicia por poseer un activo en la tendencia bajista hay poder de demanda de oferta de demanda de oferta de vendedores temor afán de salir de un activo y las tendencias laterales son movimientos de indiferencia o incertidumbre y usualmente suceden después de un pico de subida o un pico de bajada el área correcta de compra será cuando todavía no es evidente la tendencia alcista ¿por qué? porque usted participa lo más que puede de dicha tendencia eso es la digamos para lo que uno se entrena es para identificar este momento porque cuando no es evidente usted no es la gran mayoría de las personas no entrenadas nunca estarán comprando allí empieza el precio a subir a subir a subir y sigue confirme y confirme y confirme y cuando ya llega un pico dice ahora si compro y compra justo en el techo y la mejor área de venta en corto todavía no es evidente la caída entra la gente profesional las instituciones no se ha entrenado y los demás confirman y confirman y confirman y confirman y rezan que eso que compraron aquí no siga cayendo y cuando finalmente ya la pérdida es catastrófica se deshacen de eso y llegan a vender cuando vuelven a entrar los grandes compradores ese es el eterno ciclo de los que ganan dinero y los que les hacen ganar dinero ¿cierto? la persona que pierde dinero consistentemente compra techos vende pisos lo correcto es comprar pisos vender techos bajo condiciones de calidad miren lo que más me gusta a mí de la acción de precios es lo simple los que pronto venían a un seminario de conceptos astronáuticos pues realmente no es eso la acción de precios se caracteriza por su simpleza todos los conceptos incluso los profundos los conceptos de alta profundidad que manejamos siguen siendo simples las personas que han hecho todo el ciclo de entrenamiento con Go4Pit saben que no hay nada que no sea entendible ni manejable en este seminario ahora vamos a hablar un poquito de los pivot porque de entender la idea de pivot depende todo lo que sigue y como les dije lo último que vamos a estudiar es lo primero que hace uno en el día a día o sea empezamos por estudiar los mensajes de las velas del mercado para con ellas entender cómo se forman soportes y resistencias mayores y menores para con esto entender cómo se forman tendencias y cómo cambian tendencias ¿si? ¿para qué? para con ello al llegar a trabajar lo primero que hacemos es identificar una tendencia dentro de dicha tendencia identificar los soportes y resistencias y dentro de dichos soportes y resistencias leer los mensajes del mercado o sea estudiamos de abajo hacia arriba y trabajamos de arriba hacia abajo ¿si? eso es todo ese es el trabajo de un trader de acción de precios no es complicado uno es el que se complica uno es el que pierde tiempo y dinero no el sistema el sistema es excelente los pivots son giros de precios los pivots no son más que una vela cuyo mínimo tiene tiene mínimos mayores a ambos lados eso es lo que se llama un pivot mínimo un pivot donde la demanda se incrementa y el precio gira a la base un pivot máximo se incrementa la oferta el precio gira a la baja y es un máximo una vela máximo cuyo máximo es mayor a los máximos adyacentes eso es todo de la manera como se configuren los pivotes tenemos las diferentes tendencias no significa entonces un pivot que cambia una tendencia pero establece como mínimo una zona de oferta o demanda importante para la lectura cuando el precio vuelva allí ¿si? dependiendo entonces de la configuración de los pivotes o giros de precio que acabamos de estudiar y su localización se determina la mayor presencia de oferta o demanda y la tendencia en desarrollo entonces cuando los pivotes se configuran en máximos y mínimos cada vez más altos mínimo mínimo más alto máximo máximo más alto tenemos pues lógicamente una tendencia alcista más adelante en sincronismo vamos a ver cómo eso equivale a velas verdes una tendencia al alza es un conjunto de velas en un time frame mayor una tendencia a la baja tiene pivotes cada vez menores por eso se llama tendencia bajista porque los pivotes se van haciendo cada vez menores en precio y esto equivale a ver conjuntos de velas rojas en time frame mayores y ese es uno de los grandes secretos de la acción de precios y cuando usted tiene dos bandas de precio bien establecidas pero al interior hay esto que vemos ahí confusión caos pues usted tiene un lateral y eso equivale a velas de cuerpos estrechos rangos estrechos si desorden cierto en un time frame mayor y ahí está el gran secreto con eso que les acabo de enseñar acaban de aprender price axis es todo lo que uno necesita saber identificar a la hora de ir a a trabajar en qué tendencia está y cómo se lee según velas en un time frame mayor ahora veamos cómo es el estudio de una tendencia bajista una tendencia bajista recuerden es un ambiente de venta abunda el rojo el verde es tímido el verde no tiene continuidad el rojo sí cierto vendemos en corto correcciones al alza y rupturas a la baja aquí usted no se debe preguntar si vende o no vende sino en qué momento vende que para eso es que estudiamos ya la acción del precio cada ciclo de precios tiene otras fluctuaciones otra serie de detalles que es lo que llamamos definición exacta desde la acción de precios de una tendencia dos pivots máximos menores y dos pivots mínimos menores apenas usted tiene dos y dos ya tiene una tendencia a la baja ¿cierto? máximo menor mínimos menores dos y dos ya es bajista zona de transición zona de nacimiento zona de desarrollo ahí hasta que cambie la acción de precios es muy simple de verdad que es un sistema muy simple no necesita no hay conocimientos complicados aquí la tendencia a la alta se define como dos pivots máximos y dos mínimos mayores tres uno dos uno dos zona de transición zona de nacimiento desarrollo hasta donde ella decida cambiar cuando va a cambiar no sabemos no sabemos hay tendencias que se prolongan mucho hay tendencias que no alcanzan a terminar de nacer mire por ejemplo acá transición nacimiento y ahí ya va en desarrollo ¿cierto? ahí hay pues una serie de eventos de análisis aquí hay un retest en una zona menor que a su vez coincide con un promedio de doscientos periodos el de veinte periodos tendencia a la alza abundancia de verde de fracaso de la continuación roja todo lo necesario para uno hacer compra entonces aquí usted se enfoca en comprar esto todas estas correcciones bajistas estas rupturas alcistas ¿si? no debe dudar en comprar la pregunta es cuándo y eso lo vamos a ver ahorita aunque yo ya se los he dicho ¿si? manifestaciones de demanda en zonas de soporte de la tendencia alcista manifestaciones de oferta en zonas de el techo de la tendencia bajista y digo manifestaciones porque si no entonces ¿cuáles son los patrones? entonces tiene uno que empezar a enumerar nombres si no les enumero veintidós nombres entonces ah no muy poquitas tácticas se sabe este señor realmente no es que se se pongan muy poquitas tácticas es que son tan infinitas que lo mejor es generalizar no hay un patrón perfecto no lo hay no lo busquen no lo sigan buscando porque no lo van a encontrar entonces como dice Albrux cerca es lo más cerca posible ¿cierto? cerca es lo suficientemente cerca no tiene que ser perfecto dos pivots máximos y mínimos relativamente iguales se establecen un rango ¿cierto? entonces en vez de ir a la alza o a la baja se establece primer pivot no es nada primer pivot no es nada segundo pivot ya me establece techo de ahí en adelante puedo empezar a vender segundo pivot ya me establece pisos de ahí en adelante puedo empezar a comprar y entonces a partir de aquí este rango es mío hasta que por algún lado va a romper ¿cuántos rebotes? no sé hay rangos que demoran decenas de rebotes hay rangos que los sacan en dos o tres y hay unos que es uno tan de malas que justo en el momento en que uno decide entrar rompe y peor rompe a los diez segundos de usted haber entrado eso es eso es el gaje del oficio típico del trade levanten la mano a los que les ha pasado eso escríbanlo ahí llega uno y vende el rango y diez segundos después estáis que por fuera el derraco después de haberse mantenido toda una demana el procedimiento el procedimiento de análisis es muy simple si usted observa movimientos fluidos de precios con velas que tienen poco o nada de colas disponibilidad de vacío que ya estudiamos acuérdense lo que es vacío retrocesos controlados de velas que se detienen en zonas de oferta o demanda entonces mire como ya estamos vinculando los análisis de zonas de soporte y resistencia mayores o menores la lectura de velas si tenemos lo que se llama una tendencia de calidad una tendencia confiable una tendencia que permite un money management estrecho es decir stops un poco más estrechos dejar fluir más las utilidades el movimiento errático donde abundan las colas se presenta mucha congestión los retrocesos no respetan las zonas sino que las atraviesan y vuelven y reaccionan es una tendencia volátil es una tendencia choppy y estas también se puede negociar pero pero hay que tener cuidado con el money management ¿sí? ¿por qué? porque como está volátil y no está respetando las zonas así sea tendencia pues uno debe manejar stops más amplios tamaños de lote más pequeños mayor agresividad en la gerencia ¿sí? básicamente miren lo importante que es identificar una tendencia volátil o choppy de una tendencia de calidad bueno vamos entonces Vianis a responder porque esa pregunta que tú te haces es la que nos hemos hecho todos me dice Vianis podemos distinguir entre transición nacimiento y desarrollo cuando ya tenemos una tendencia definida en un tiempo determinado pero por lo general no es así en este caso cómo identificar cada momento no me ha quedado claro gracias por la pregunta Vianis aquí está la respuesta esto es lo más clave lo más clave en el mundo del trading es identificar transición nacimiento y desarrollo ¿por qué? mientras no haya una transición o nacimiento pues usted tiene que estar en la otra tendencia me explico arranquemos aquí arriba aquí soy vendedor sigo vendiendo la tendencia es bajista sigo esperando techos a vender todo sigue normal aquí todavía soy vendedor todavía soy vendedor ¡pum! mire que ya rompió una zona menor y ahora está en una zona mayor el primer momento en que rompa una zona mayor ojo con lo que estoy diciendo pero tiene que haber entendido la zona la distinción de zona mayor y zona menor el primer momento en que rompa la zona mayor y haga un pivot que se detenga ahí o encima de ella se llama el pivote de transición el segundo pivote después de ese mejor dicho el primero después del de transición es donde quedan oficialmente dos mínimos mayores dos máximos mayores ya rompió una zona mayor aquí pues oficialmente nace y después del nacimiento sigue desarrollo hasta dónde hasta cuándo hasta cuando vuelva y haya ese evento pero a la baja o a la lateral cualquiera de las dos que se dé primero a la baja o a la lateral o sea cuando deje de hacer máximos y mínimos mayores entonces aquí era desde bajista al cista desde lateral al cista pues es simple imagino que rompa el techo el primer pivot será el de transición y el primero después del de transición será el nacimiento por eso hay que entender zona mayor zona menor pivot si claro que lo vamos a ver Juanpa claro que si relax eso es todo entonces por eso la enseñanza es rebote 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 pum rompió no se asuste con el stop ya tuvo un stop cuente cuántos rebotes se ganó para que no le dé aburrimiento haber tenido ese stop de allí no es su culpa el rango se rompió si que culpa usted como decía mi mamá cuando yo estaba pequeño que culpa tiene el payaso si el maromero se cae cierto no o sea el rango se rompió usted estaba siguiendo la tendencia el rebote el rebote le rompió ah bueno voy a la transición se valida y se da la transición excelente se valida y se da el nacimiento fantástico y siga allí normalmente esa tendencia al llegar a un techo por allá de un time frame mayor ahorita lo vemos en sincronismo va a empezar bien sea o a lateralizar o a un cambio abrupto cualquiera de los dos que se dé ahora si Vianis Juanpa ya vamos a ver gráficos espérame yo los acabo de explicar bueno aquí tenemos entonces venimos siguiendo la tendencia Vianis ya te quedó claro bueno pues somos compradores y compramos si compramos si compramos pum pum rompió la zona mayor si acuérdense mínimo visitando mínimo previo es zona mayor y fuera de eso siguió derecho el primer retroceso después de romper la zona mayor será el pivote de transición el primer pivote después de la transición será el nacimiento y de ahí en adelante es desarrollo hasta que algún momento llegará a un piso de un time frame mayor y muy probablemente allí o haga lateralización o haga cambio abrupto y bueno y siempre está la opción de la ruptura de la zona que ya dependerá de la tendencia de time frame mayor la probabilidad o no de esa ruptura para el caso de nacimiento desde lateral pues no tiene y no que romper el piso del lateral aquí estábamos compre, 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 compre y de ahí pum rompió listo stop primer pivot transición primer pivot después de la transición nacimiento hasta cuando hasta cuando llegue a un piso donde o lateraliza o cambia abruptamente o absorbe la zona y sigue derecho ¿si? con la ruptura Juanpa con la ruptura apenas vamos esperando a que dé el pullback o sea la ruptura inicial te la regalo esta de aquí te la regalo esta de aquí te la regalo me interesa el pivote ¿si? vamos a ver gráficos borramos allí esta vaina hombre ya y en el lateral ojo el establecimiento de la fase lateral es muy sencillo pero terminamos todo este tema para poder ir a ver gráficos estamos cortos de tiempo el primer testeo abajo no es nada es una llegada una zona lo mismo el primer testeo arriba eso no es nada el segundo testeo abajo si es importante si testea y rebota acaba de establecerle su zona de soporte lo mismo aquí aquí le establece le testea y rebota la baja acaba de establecerle su zona de resistencia de ahí en adelante no haga sino comprar el tercero vender el tercero comprar el cuarto hasta que él le rompe ¿si? ¿cuál es el que va a romper? puede ser el tercero puede ser el cuarto puede ser el quinto no hay manera de saberlo y cuando rompa no lloren el stop alegrense porque acaban de entrar a un vacío acuérdense que el movimiento lateral establece vacío en tiempo y entonces cojan el pivote de transición ahora ¿cuáles son las entradas? como hay infinitas variables entre lo que es un retroceso y una base lo único que ustedes necesitan para una entrada de price action y miren esta es la mejor noticia no hay que saber muchos patrones solo es que haya una manifestación de demanda en soporte en tendencias al alza o en pisos de lateral esta manifestación de demanda en soporte puede ser retroceso en precio o retroceso lateral en tiempo ¿si? cuando hablamos de tendencias y pues la reversión en el en el piso del lateral entonces miren que no hay si estaban esperando un listado de patrones no lo hay nosotros nosotros trabajamos muy descomplicados de eso hay demanda en la zona de demanda del ambiente de demanda para adentro tendencia alcista zona de soporte vela de compradores compro con ellos tendencia bajista zona de vendedores vela de vendedores venda eso es todo realmente uno no tiene que complicarse ya vamos a ver ejemplos esperen terminamos como hay infinitas variables si estos esquemas perfectos si estos esquemas perfectos son lo más escaso que hay por eso es que uno muchas veces eh muchas veces se frena como trader porque de pronto yo por ejemplo cuando estudié me enseñaron tres velas tres velas verdes una vela roja zona del 40-60 con el promedio de yo no sé qué con el otro promedio de yo no sé qué o sea era una cantidad de situaciones que casi no se dan entonces quien dice que por subir tres velas verdes perfectas y una vela roja puede ser mejor que un patrón que tenga un doji por aquí un otro doji por aquí un poquito más desordenado una colita es lo mismo está viniendo a una zona de techo de una tendencia bajista entonces el hecho de que las velitas no se vean tan bonitas a veces no quiere decir que uno no puede hacer el trading miren este cada cuanto encontramos una llegada a techo de un lateral así de bonita de fluida si por eso fuera yo no ganaba dinero en laterales ustedes han visto como es un lateral eso es lo más feo lo más confuso que hay pero cuando llega al techo rebota y cuando llega al piso rebota que se comporte todo lo feo que quiera después de que yo haya entrado en el extremo y la pausa lateral estrecha que a diferencia del retroceso que es en precio está arranca con potencia y se viene pega al promedio y rompe a la baja esas son nuestras únicas entradas y eso es lo que como les decía yo hace bonito el trading de acción de precios usted tiene que estar concentrado es donde hay oferta en una zona de oferta de una tendencia de oferta donde hay demanda de una zona de demanda en una tendencia de demanda si veamos un poquito y ya terminamos tendencias antes de ver sincronismo veamos unos chats veamos unos chats para ver ya el tema de sincronismo y terminar con el tema del día de hoy yo creo que no se establece si nos vamos a alargar un poquito no es mayor cosa vamos a estudiar vamos a estudiar vamos a coger una tendencia completica vamos a coger todo este todo este viaje este era un pivote de zona mayor en esta bajada retroceso profundo lo rompen aquí hay un evento que llama absorción pero no hay como el tiempo de explicar rompe por fin esa zona mayor y la primera zona que se forma después de esa ruptura es la zona P1 allá se formó un lateral vuelve y arranca este lateral fue una tendencia entonces fue otro tema allí rompe al alza entonces vuelve y juega zona P de transición zona de desarrollo aquí lo rompen a la baja el pivo exactamente es pues este rompe a la baja aquí se forma la transición el segundo pivo sigue para abajo el tercer pivo y aquí se volvió lateral miremos otra tendencia miremos el Librayen que es un ejemplo fantástico Librayen semanal un ejemplo ni mandado a hacer palmanual pues el mensual es el mensual vea lateral acá abajo rompe entonces aquí hace el primer pivo transición nacimiento oficial de la tendencia alcista todavía está en una tendencia alcista multimensual lo que como es multimensual el ranguito pues eso es lo que miren lo que venimos los últimos un rango de cuatrocientos puntos en cuatro meses ahí está en un pivo tres miremos aquí arriba esto creo que fue el año dos mil ocho así esta era la zona mayor la rompe acá porque era la zona mayor era el último pivo la testea la rompe pivo de transición pivo de nacimiento y ya viene todo un freno en medio del desarrollo y bueno aquí hizo este lateral y tal miremos aquí zona mayor la rompe transición esta es más sucia porque aquí se volvió lateral lo rompe y arma otro lateral esta es una tendencia muy sucia esta de acá la que hablábamos como tendencia chop aquí rompió en esta primera pausita se toma con el pivo de transición luego el de desarrollo toda esa secuencia que ustedes vieron miremos un intradiario a ver no pues que este euro está en puro lateral o sea que vamos a estudiar el euro está en puro lateral miremos un par que esté moviéndose en tendencia vean el andés yen esta mañana rompe la zona mayor aquí esta vela actúa como pivote de transición es una manifestación muy fuerte de demanda y aquí ya tenemos el pivote de nacimiento de tendencia y en ese pivote 26 pips miren como el visita la zona de promedio móvil se establece una reacción de demanda muy fuerte luego de una reacción vendedora que no tuvo continuidad miren la potente vela roja seguida de un doji o una velita pues de cuerpo muy estrecho eso es no continuidad y luego la demanda eso es comprable donde ustedes lo vean pero a eso es el pivote establecimiento de tendencia aquí lo tenemos vianis querías ver una tendencia de calidad aquí la tienes otra tendencia de calidad mira este eurocad weekly es una tendencia de muy alta calidad si eso pues es una fantasía espérate que por aquí en el cuatro horas no en el diario en el diario tenemos una fantástica tendencia si una fantástica tendencia mire aquí rompe este es el p1 toda esta gran zona se convirtió en el p1 p2 aquí lo amenazaron y volvió y funcionó p3 fue el que cogimos la semana anterior eso es una tendencia mirela como fluye lo vomita como respeta las zonas mientras que una tendencia sucia es una tendencia a ver si no aparecen o sea por ejemplo esta mire esta tendencia eso es una tendencia alcista innegable pero vea eso eso es un desorden eso es un eso es un si no se maneja con con calma eso es un quitadero si porque entonces usted va a empezar a poner stop estrechos en una tendencia que requiere stops amplios bueno vamos con el tema para no alargarnos mucho es que créanme traje lo más básico imagínense como será el entrenamiento completo traje lo más básico y esto es bien poquito vamos a hablar entonces de sincronismo el sincronismo ya es el póngalo todo junto si ya ustedes entendieron velas soporte resistencia y tendencia ¿por qué utilizar sincronismos? ¿por qué utilizar diferentes marcos de tiempo? primera situación cuando por ejemplo lo que hicimos con los gráficos diarios de de la libra neozelandés del eurocad usted tiene un gráfico confuso de un time frame mayor de un horizonte de tiempo mayor pero estos viajes de entre soporte y resistencia al interior de esas velas son tendencias muy clarificas muy negociables de time frame menores eso es digamos la aplicación más usual que tenemos la otra aplicación que es la que hemos tenido que implementar en el trading room de Go4Tips esta esto es lo más odioso que le puede a uno pasar que el gráfico de scalping esté así ¿cierto? mire ahí hay como 24 velas eso son como 6 horas 7 horas no es cuánto si 6 6 horas 6 horas donde no hubo nada que hacer ¿si? entonces usted lo que hace cuando su gráfico de time frame menor es así es subir a un time frame mayor donde muy probablemente si estén pasando cosas entonces usted se abstrae de este ruido olvida este ruido mientras vuelve la acción allí y se ubica en la acción del macro ¿si? que se nos ha vuelto muy común en el trading room ¿cierto? yo les digo ¿qué hacemos? pues si llegamos a escalpear y puros rangos estrechos de 60 minutos quedarnos esperados o sea no dejas escalpear el mercado entonces lo que tenemos implementado es una sesión de análisis de mediano plazo se dejan las estrategias definidas y pues las personas que lo están siguiendo y yo estamos obteniendo unos resultados fantásticos y la tercera necesidad es porque usted tiene que elegir en dónde va a trabajar mire que aquí en el gráfico semanal hay una tendencia a la alza en el diario hay un movimiento lateral en el 4 horas hay un movimiento lateral en 60 minutos hay otro movimiento lateral más estrecho ¿dónde se va a ubicar usted? en el weekly solo está pensando en compras en el diario depende pues de la amplitud de eso compras y ventas lo mismo en 4 horas y ni queden 60 minutos que es mucho más estrecho ¿sí? esos son digamos los tres usos básicos del sincronismo cuando hay confusión en los grandes trabajando desde los pequeños cuando hay confusión en los pequeños trabajando desde los time frame grandes y para escoger nuestra escala de trabajo ¿cómo los usamos? muy sencillo hay un gráfico que vamos a llamar el panorámico y ese panorámico es donde buscamos lo que llamamos el vacío o espacio disponible pues allá simplemente estamos pendientes de dónde está el soporte la resistencia cuántos pipas hay de aquí abajo y no ya y nos olvidamos de él bajamos un time frame más abajo si supongamos este es weekly entonces bajamos al diario y detectamos otras cositas que de pronto aquí no se veían alguna zonita este tipo de congestiones que se van formando intradía dejan techos muy negociables bueno ese tipo de cositas y en el time frame más pequeño que en este caso sería cuatro horas para esta escala pues para esta escala de este ejemplo ya usted se dedica a encontrar manifestaciones de oferta para hacer sus ventas en corto y aprovechar esta tendencia miren que esta tendencia de este time frame de cuatro horas son un par de velas weekly y ese es el gran secreto desde el sincronismo usted ve las tendencias al interior de las velas supongamos que este es un gráfico de 60 minutos este intermedio sería entonces 15 minutos y este muy chiquito serían 5 minutos supongamos que es un daily pues este intermedio sería 4 horas y este pequeñín sería 60 minutos ¿si? supongamos que es 4 horas el panorámico entonces el intermedio sería 60 y el de detalle sería 15 todo depende de donde vaya usted a trabajar ¿si? ¿cuál tendencia quiere seguir? a mi me gustan las tendencias de 15 minutos busque panorama en 4 horas mensajes de velas vacíos soportes y resistencias Adrián Carrera Costa las preguntas con las con las acciones ahí depende de si te hacen gap o no ¿si? en acciones es muy común que haya gaps por eso es tan importante uno como observar la apertura del mercado abstraerse la primera media hora a no ser que usted sea un buen negociante de gaps conozca la teoría de gaps la práctica de gaps no es lo mismo que las monedas que son continuas y los futuros hay mucho gap mucho gap en las acciones Adrián miren el caso alcista miren varias varias velas de un mismo color en el time frame panorámico una seguidilla de velas en el intermedio y toda una tendencia negociable en el de tendencia entonces miremos como aquí tenemos un retroceso a zona de soporte manifestación de demanda un techo por acá no necesitamos más información aquí pues vamos a obtener información de soportes y resistencias si cosas ya más de detalle y nos vamos a dedicar a operar aquí la tendencia mire aquí como rompe la tendencia transición pivot 2 de nacimiento pivot 3 de desarrollo y hágale todo dentro de una dinámica desatada desde un panorama entonces lo primero quiere tendencias de 15 evalúe el panorama de esa tendencia de 15 que usted tiene detectada quiere tendencias de hora evalúe el panorama para tendencias de hora quiere tendencias diarias su panorama será mensual quiere tendencias de un minuto su panorama será de 15 minutos si donde quiere trabajar no pretenda trabajar un gráfico de 15 minutos con panoramas semanales si ni haga gerencia de trades a una operación diaria con un gráfico de 5 minutos todo tiene que ser coherente miren aquí el lateral lo que yo les decía un lateral es feo es confuso es uno dice no hay nada para hacer pero miren al interior como fluctúan los movimientos e incluso las microtendencias dependiendo de lo que yo estoy viendo si la zona está clara yo uso marcos de tiempo menor a buscar las entradas respecto a la pregunta de Mauricio sobre qué hacer respecto a las noticias vea relájense con las noticias dejen por fuera el non-fart payrolls y lo que tenga que ver con el FOMC los discursos del Banco Central Europeo todo lo que sean como discursos de estos presidentes de bancas centrales y el dato de desempleo estadounidense relájense con lo demás el mercado se ha enfriado tanto que ya nada le importa ya lo único que medio está moviendo el non-fart payrolls y todos esos anuncios de tasas de discursos de resto relájense yo ya casi ni miro noticias y incluso a veces me miramos y se queda uno mirando el gráfico y nada y medio medio sacuden las colitas el viernes yo me acuerdo que tomamos una decisión netamente técnica y un alumno me dijo Alejo va a salir una noticia a Canadá y ya estábamos dentro y no pues esperemos y la noticia pues salió bien palca para nosotros y si nos favoreció pero el análisis era técnico entonces Adriana Manjarré es muy buena pregunta siempre que haya lateral es bueno ampliar el horizonte claro es mirar de lejos cuando tú te subes de time frame lo que miras es de lejos porque mira que al interior de este lateral hay muchas subzonas entonces uno no puede estar como un loco tirando en toda parte porque se le acaban las balas y se le acaban los pertrechos y se le acaba el capital pero si tú te das cuenta de todas esas zonas intermedias las importantes son esta rosada y esta verde te desentiendes de lo demás si el precio no está aquí no opero si el precio no está abajo no opero yo era uno que este rango arriba o abajo y en la mitad ay miró un patroni si el rango es arriba o es abajo bueno veamos algunos ejemplos son las 10 y 6 de la noche con esto terminaríamos entonces la la charla vamos a ver un par de ejemplos en esto es pues los elementos teóricos básicos esto es una introducción créanme muy básica a toda la técnica la intenté pues hacer lo más completa posible hay mucha cantidad más de material pero todo es así de sencillo de entender miremos un momento gráficos y hablamos un momentico de la de Go4Pips veamos miremos estas cuatro velas el gran panorama del australiano neozelandés es que está cerca al mínimo histórico desde el año 93 no sube el precio de por allá no baja de por allá puede que lo rompa este año o sea eso nunca se sabe cuándo lo van a romper pero por ahora está vigente estuvo cerquita hace seis meses en enero subió 600 puntos y otra vez va para allá estamos salivando porque siga su viaje hacia abajo lo más cerca posible a esa zona porque es un lateral multianual un lateral de 21 años que puede romper si que mañana al mediodía eso esté por allá abajo no va a ver y esas cosas pasan eso puede romper me tocó el mínimo histórico de aquellos tiempos del dólar cada y eso siguió derecho eso atraparon gente que da miedo en una tendencia pero bueno por ahora esto es lo que hay la evidencia dice soporte multianual cercanía del soporte multianual miremos esas cuatro en gráfico intermedio que tenemos esas cuatro velas el gráfico mensual son un movimiento enredado en el gráfico semanal y eso que tenemos allí como movimiento enredado es toda una historia de un movimiento lateral con microtendencias alcistas aquí ahora con una tendencia bajista que están haciendo en el gráfico diario todo depende de donde quiera usted mirar no tendría objeto alguno si usted es un trader de 15 minutos estar mirando ese gráfico multianual ahí no necesita y no perdón un trader de 60 minutos solo necesita ver al interior de estas velas y ahí ha habido ahí está la oportunidad que les comenté que habíamos vendido esta noche en el en el australiano neozelandés que dejamos estudiada desde la sesión de trading room si usted es trader de 5 minutos para nada tiene que ir al gráfico diario con haber trabajado las últimas 4 horas allá había encontrado una tendencia bajista una oportunidad ahora los recorridos variarán usted no puede pretender coger de a 500 pip operando entradas de 5 minutos con stop de 5 minutos como también es una locura usted proteger utilidades que en una operación de gráfico diario cuando se vaya ganando 5 o 10 pip todo tiene que ser coherente entonces donde quiere trabajar busque su escala bueno un poquito de propaganda comercial ya saben pues que este mes estamos con oferta especial de las personas que adquieran nuestros entrenamientos tienen acceso al trading room hasta diciembre 12 normalmente tienen 6 semanas o un trimestre teniendo el entrenamiento si por algún motivo no pueden tomar el seminario de este sábado 28 de junio porque ya está encima pues entonces me puede separar el cupo me dice Alejandro no lo puedo tomar ahora pero quiero aprovechar la oferta para el mes de julio y listo si de pronto no puede hacer el pago esta semana pero le interesa aprovechar la oferta me escribe y me dice vea yo quiero aprovechar la oferta pero puedo hacerlo en julio si puedo comprar el entrenamiento en julio entonces yo le extiendo lo tengo ahí durante el mes de julio presente para que pueda entrar al trading room todo el mes todo el semestre los entrenamientos Adrián y compañía que me preguntan sobre los precios difieren es en la intensidad de trabajo codo a codo conmigo me explico el combo básico que ustedes ven por 195 dólares recibe lo mismo que el combo intensivo por 495 y recibe el mismo material que el coaching por 795 si entonces cual es la diferencia la diferencia es que la persona que compra el coaching lo recibe en vivo seminario en vivo coaching en vivo los talleres todas las grabaciones puede repetir el seminario y el coaching cuantas veces se realice puede asistir sin costo adicional la persona la persona que toma el combo intensivo pues hace el seminario en vivo con repetición todo lo que quiera etcétera el acceso a las grabaciones de los coaching y todos los talleres que ya los vamos a ver 495 también va con trading room y el combo básico fue diseñado para personas muy autodidactas de mucha disciplina o de bajos presupuestos este es seminario grabado pero ojo ojo por esta vez se va a vender con seminario online o sea usted adquiere el combo básico que es seminario grabado pero puede asistir online puede seguirlo repitiendo las veces que lo haga si aprovecha pues la oferta cierto todo lo demás es grabado tendrá trading room hasta diciembre 12 miremos lo que se trabaja lo que se aprende lo que hemos visto el día de hoy los talleres avanzados que se ven son 3 de performance de mejoramiento del performance estrategias trading y postmercado taller avanzado de gerencia de trades taller avanzado de curva de rendimientos todo lo necesario para hacer performance y los talleres avanzados de lecturas de venas en tendencias en laterales y en reversiones de tendencia nada de eso es relleno el coaching son 5 sesiones con tester donde trabajamos ambientes alcistas ambientes de momentum ambientes laterales ambientes de incertidumbre profundizamos mucho el sincronismo y pues lo mejor de todo el entrenamiento realmente es el trading room la verdad trading room es digamos donde usted de verdad aprende entonces quienes quieran aprovechar ya saben pueden independiente del grado de intensidad ya saben que los primeros son más de grabaciones y el que quiera en vivo seminario y coaching pues es el coaching si por ejemplo toma el básico y después se arrepiente y dice hombre yo quiero el coaching en vivo no tiene que adquirirlo pero ya dio 195 pues arregla el excedente y listo la otra sorpresita que les tengo es la siguiente de las personas que están asistiendo a este seminario esta semana con los amigos de tutores FX una vez se completen 10 inscritos si como mínimo rifaré entre los inscritos un coach si o sea supongamos que se inscriben 10 personas en el básico o 11 o 25 o 40 los que quieran pero como mínimo 10 entre esos 10 una persona podrá asistir al coaching en vivo ahí les dejo pues la inquietud ya saben que no hay afán porque ya el 28 es este sábado pero si quieren separar el cupo para julio me dicen me escriben yo quiero aprovechar pero sería para el mes de julio muchas gracias a los amigos de tutores FX y a ustedes por su amabilidad y por su atención espero pues que muchos de ustedes mejoren su trading y gracias a esta presentación que hemos tenido el día de hoy los que decían ser alumnos de Go4P pues también aspiraremos cambiar sus carreras feliz noche a todos tanto que excelente presentación la vida muy muy buena lo reitero nuevamente sobre la hija que va